Como les decía, esta obra, o sea, la pintura medieval, las obras de arte, pues transmiten esas mentalidades. Luego también, en cierta forma, son como la fotografía del pasado, ¿no? El pintor representa la cultura material de su época, representa lo que él ve, lo que él conoce. Y además, estas obras están cargadas de una enorme simbología. Hemos de entender que la mayoría de la población de aquella época era analfabeta. La lectura, en determinadas épocas de la Edad Media, estaba limitada prácticamente a los clérigos y a algunos miembros de la nobleza. Y luego, aunque la capacidad de leer y escribir se fue extendiendo a lo largo de la Edad Media a sectores un poco más amplios, sin embargo, el mayor porcentaje de la gente no sabía leer o escribir. Entonces, la obra de arte para esta época jugaba un papel esencial en la transmisión de las creencias, de las ideas, en la pedagogía. Y, en ese sentido, por ejemplo, aquí tienen ustedes el famoso Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Pues esta es una obra magnífica del arte románico. Y, como pueden ver, aparece ahí todo un programa. No lo vamos a explicar porque no es el objeto de esta charla, pero simplemente entender, por ejemplo, cómo... Bueno, pues muchas veces se ha llamado al arte románico el Evangelio en piedra, ¿no? Porque todo ahí está pensado, de tal manera que los sacerdotes usaban las obras para transmitir a los fieles las ideas a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, hemos de entender que la cultura medieval era una cultura muy audiovisual, ¿no? Aunque pensamos que lo audiovisual es más propio de nuestra época, ciertamente en esta época lo que se oía y lo que se veía tenía más fuerza incluso que lo que estaba escrito. Entonces, bueno, pues tenemos que adentrarnos un poco con esta clave, con esta idea, en las obras medievales. Aquí les traigo otro ejemplo, ¿no? Esto es lo que se llama la Biblia Pauperu, la Biblia de los pobres. Como la gente no sabía leer, pues en la Baja de las Medias, cuando ya se desarrolla la imprenta, ya antes de la imprenta, la silografía, que consistía en un precedente de la imprenta, en el que se tallaba toda la página en una tabla de madera y luego se imprimía, pues estas Biblias tenían poco texto para que aquel que supiera leer pudiera guiar a los que no sabía leer, que se arremolinaban en torno a él. Y, pues, los demás veían las imágenes y así, pues, un poco accedían a los contenidos de la historia sagrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos una representación de la adoración de los reyes, también, pues, otras imágenes de la historia sacra, y, bueno, pues de esta manera aprendía la gente en este periodo. Sobre el Museo del Prado, simplemente, bueno, pues, aunque no podemos estar ahí, me dijo, pues, su importancia, ¿no? El Museo del Prado está en Madrid, el tío fue construido en época de Carlos III y estaba pensado para albergar un gabinete de la historia natural, aunque quedó un poco, su uso quedó paralizado o en pausa durante un tiempo, hasta que Fernando VII, o mejor dicho, la esposa de Fernando VII, tuvo la iniciativa de convertirlo en un museo, donde, precisamente, se llevaron las obras pictóricas de los reales sitios, de los palacios, y ahí, pues, se expusieron al público, a partir de 1819. Es decir, que el año pasado hizo el Bicentenario. Entonces, vamos a ver qué obras, a día de hoy, tenemos sobre la Edad Media en el Museo del Prado. Bueno, obviamente, decirles que no nos va a dar tiempo a ver más que algunas obras, hay muchas más, es una de las pinacotecas más grandes del mundo, y ya la colección medieval, que no es la principal parte, por otro lado, del museo, pues tiene muchas obras, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a centrar en algunas pocas. Yo he procurado escoger, en sentido cronológico, obras más antiguas y luego, para llegar a las obras más modernas. Entonces, vamos a empezar con dos obras del siglo XII, del románico, y vamos a terminar con obras del siglo XV, que nos introducen ya en el Renacimiento, si nos da tiempo. Bien, bueno, espero que se vean bien las imágenes. Si no se ven las imágenes, por favor, me avisan. Bien, ya estamos aquí en la imagen del Panteón de los Reyes, de San Isidro de León. Como digo, si no se ve, pues porque ahora hay alguna incidencia técnica, por favor, avísenme y buscamos solventarlo. Y ya, me están informando de que no se ven las imágenes, entonces déjenme un momento ver. A ver, disculpen, ya saben que la tecnología muchas veces nos juega malas pasadas, entonces voy a ver si es que puedo solucionarlo. Me están informando de, a ver, cómo se puede hacer. Le van a disculpar. Bueno, como les iba, mientras tanto, como les decía, vamos a ver dos obras de tipo románico que se llaman, que son frescos, es decir, son pinturas de dos iglesias que se trasladaron al museo. Entonces, vamos a ver si ahora podemos verlas. Ya, denme un minuto, por favor. Vamos a ver. Ya se ve. Perfecto, bien, me van a disculpar. No sé si antes han visto las imágenes que les había enseñado, pero bueno, no es lo importante. Lo importante empieza ahora, ¿bien? Entonces, estas dos obras, como les he dicho, son, estas dos pinturas medievales, son frescos. ¿Y qué es el fresco? El fresco es aquella pintura que está hecha sobre la pared, es decir, se llama así porque la técnica pictórica consistía en preparar el yeso, preparar el mortero de la pared, aplicar una fina capa y luego de un yeso especial, y luego ahí se pintaba mientras estaba húmedo. ¿Para qué? Para que la pintura agarrara bien a la pared y no se borrara. Y, de hecho, han durado siglos. La pregunta que se pueden hacer es, ¿cómo se traslada un fresco que forma parte de una pared, de una iglesia, a un museo? Bueno, la técnica se llama el estrapo, que consiste en aplicar un lienzo con cola o con resinas, depende, bueno, a lo largo del tiempo ha evolucionado la composición, pero la idea es que la pintura se pegue a ese lienzo y esa unión se da más fuerte que con la pared. Así que luego simplemente, con un cincel y un martillo, se va enrollando ese lienzo y luego se despliega en donde se quiere poner, en este caso el Museo del Perrado, y ahí se vuelve a disponer. Entonces, la primera de estas iglesias románicas es la llamada Ermita de la Veracruz. La Ermita de la Veracruz es, la Ermita de la Veracruz es, como digo, una pequeña iglesia, una ermita, que está en Segovia, en el centro de España, y, bueno, la era del siglo XII. Entonces, durante los años 60, se construyó un pantano cerca y se tenía miedo de que la sea negada por el agua, por lo cual se hizo una obra de rescate y las pinturas se trasladaron al Museo del Prado. Ahí pueden ver en la pantalla la ermita y las pinturas están en lo que es la cabecera de la ermita, es decir, esa parte más pequeña, esa protuberancia que pueden ver aquí, es donde están las iglesias, es lo que se llama la cabecera, donde se celebra la liturgia, la eucaristía, y entonces, bueno, es el lugar más importante del templo. Bien, la iglesia o la ermita de la Veracruz está asociada a la figura de Alfonso el Batallador. Alfonso el Batallador, fue un rey medieval, un rey del reino de Aragón, de la corona de Aragón, aunque Segovia está en Castilla. ¿Y por qué está asociada a él? Porque Alfonso el Batallador estuvo casado un tiempo con la reina de Castilla, aunque luego se llevaron francamente mal, o se obtuvo la nudidad matrimonial, y él volvió a su tierra. Alfonso el Batallador, ya se imaginarán por el apodo que tenía, pues era un hombre dado a la guerra, dado al combate, en especial contra los musulmanes. Es decir, era un hombre de un gran espíritu cruzado, y además, la iglesia data de finales del siglo XI. Más que el siglo XII, ahí me tengo que corregir, es más bien del siglo XII, es del XI. Y en esta época, en el año 1085, si mal no recuerdo, es cuando se conquista la ciudad de Toledo, a los musulmanes, saben que la mayor parte de la península ibérica estuvo bajo el dominio musulmán durante mucho tiempo, y luego, además, muy pronto, los cristianos de todo Occidente van a ir a las cruzadas, que también van a empezar en este periodo. Por lo tanto, esa especie de espíritu cruzado, de defensa armada de la fe, pues va a tener su momento de exclusión en esta época. Y Alfonso el Batallador, de hecho, fue un hombre que dio muestra de ello, yo creo que conquistó la ciudad de Zaragoza, una ciudad muy importante en España. Y además, fue incluso un hombre que como murió sin descendencia, sin hijos, en su testamento dejó su reino a las órdenes militares. Los nobles, bueno, los nobles y los obispos de Aragón, pues, no cumplieron aquel testamento, lo cual hubiese sido un despropósito, que los hubiera hecho, y al final, bueno, pues, siguió una línea de reyes, ¿no? Pero esto nos habla un poco de ese espíritu ardiente cruzado del monarca. Y se va a transmitir, o lo podemos intentar ver, en la obra que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí es como está hoy en día la ermita. Como pueden ver, todavía hay restos de la pintura, pero, porque la pintura, cuando se pinta fresco, entra muy profundo en la pared. Pero, lo que es la pintura en sí, ya ha sido arrancada de esta ermita, ya ha sido trasladada al Museo del Prado, donde se puede ver, pues, con toda comodidad. Y aquí tenemos la cabecera de la iglesia. Bien, se ha respetado la disposición original de la obra, cual es interesante, porque pensemos que cuando vamos a un museo la mayor parte de los cuadros que vemos están descontextualizados. Es decir, los estamos viendo a veces de una manera en la que no estaba pensado que se viera cuando el pintor la hizo. Hay cuadros que se pensaron para poner un techo, para poner a cinco metros de altura, en fin, en diversas disposiciones. Y a veces, simplemente, pues, en el museo lo encontramos de frente nuestro y perdemos un poco la perspectiva. En el caso de la iglesia de Maderuelo, no, en el caso de la iglesia de Maderuelo podemos verlo tal como estaba en esta época. Como ven, las pinturas están muy deterioradas y la razón es que, bueno, en el siglo XIX hubo un político liberal llamado Mendizábal en España que decretó la desamortización de los bienes de la iglesia. Es decir, confiscó los bienes de la iglesia y los subastó. Eso fue una gran pérdida en muchos sentidos y, desde luego, en un sentido cultural porque muchos templos que tenían un gran patrimonio artístico pues fueron vendidos al mejor postor que a veces no tenía una gran sensibilidad artística. Y fue el caso de Maderuelo que durante mucho tiempo se utilizó como una cuadra, como un lugar donde se guardaba el ganado, donde se guardaba el heno, la paja y, bueno, eso también colaboró a que las pinturas pues se hayan deteriorado y no las podamos ver muy bien tampoco. El románico siempre tiene un programa iconográfico. Todas las iglesias románicas están pensadas para transmitir muchos mensajes. Es todo un programa catequético. Entonces, vamos a leer esta cabecera de esta termita en el siguiente orden. En primer lugar, en la parte baja tenemos a los apóstoles enmarcados en arcos. Vemos que son apóstoles entre otras cosas porque tienen la orla sagrada, es decir, esa representación de que son santos y tienen los libros que son los textos sagrados. Por otro lado, tenemos encima de la parte del zócalo lo que ya es el inicio, el arranque de la bóveda de Cañón, pues encontramos la representación de ángeles, de serafines, de santos. Entonces, fíjense, estamos en el nivel inferior representando la tierra. En el nivel superior ya estamos representando en otra línea el cielo. Luego, en la parte frontal, en la parte de abajo, tenemos lo que queda a nuestra derecha en la imagen, la adacción de los reyes magos y a la izquierda el pasaje en el que, bueno, la mujer pecadora le lava los pies a Cristo con sus lágrimas, con el perfume, con sus cabellos. Ya no es un símbolo penitencial. Y luego, en la parte de arriba encontramos la mandorla mística, la representación de Jesucristo, lo alto de la bóveda y luego, lo que persigue toda la representación y ya lo habrán visto, es la cruz. Por eso se llama la Vera Cruz. Ahora vamos a explicar qué significa eso de la Vera Cruz. La cruz, bueno, pues ahí está con el cordero en el centro que representa a Jesucristo y al lado, a los lados, aparece la representación según algunos autores de Caín y Abel y según otros de Abel y de Ezequiel. No se ponen de acuerdo. Y justo debajo de la cruz, importante detalle, aunque está cegado porque obviamente está fuera de contexto, hay un ventanal, hay una ventana y en el arco de esa ventana no se ve muy bien pero hay una paloma, la representación del Espíritu Santo. Piensen que, bueno, en esta época y yo creo que todavía es una norma vigente en la Iglesia Católica, aunque no estoy seguro, las iglesias tenían que ser construidas con una orientación determinada y esa orientación era hacia, con la cabeza era hacia el este, bien, hacia el oriente. ¿Por qué? Porque es de donde sale el Sol que nace de lo alto. De hecho, si ustedes, bueno, conocen el Evangelio, cuando el padre de Juan el Bautista vuelve a recobrar la voz, recita, pues, una oración en la que dice nos visitará el Sol que nace de lo alto, refiriéndose a Cristo. Entonces, ese Sol, pues, aparece por la mañana a través del ventanal, se ve la luz que representa el Espíritu Santo, también, con la paloma y de esa manera la iglesia se llena pues de esa luz de salvación. Bien, entonces, como ven, tiene un gran sentido místico. Por otro lado, vemos ahí, como digo, la representación de la Vera Cruz y hacia el otro lado, si estuviéramos aquí dentro hacia nuestra espalda y nos tiramos la vuelta, nos volteásemos, veríamos otra representación que es la de la creación de Adán y Eva. Y luego, bueno, vamos a explicar un poco el sentido de la confrontación de ambas escenas. Bien, en la parte de abajo, como les dije, aparecen los apóstoles, bien, representación a veces de bendecir, otras de señalar el Cristo sagrado. Fíjense cómo llevan los libros, bien, y aparecen en esos arcos. La aparición en esos arcos no es casual, luego vamos a ver por qué aparecen ahí. Y luego quiero detenerme ahora un poco en un tema que no tiene tanto que ver con el programa iconográfico de Maderuelo. Voy a hacer una pequeña digresión, aunque luego volvamos otra vez al templo de Maderuelo. Bien, fíjense cómo estos dos santos aparecen, uno con un libro, es decir, un libro como hoy conocemos, con sus tapas y sus páginas, sus folios, sus hojas, y luego otro con un rollo de papiro o de pergamino. Bien, como sabrán, el libro, bueno, pues en la época antigua, en la época del antiguo Egipto, en la época de Grecia, en la época de Roma, el libro tenía una forma de rollo. Es decir, no era como lo tenemos hoy, no, acostumbramos a usar, sino que era normalmente de papiro, de esta planta del río Nilo o de piel de animal, en ese caso se llama pergamino, y bueno, pues simplemente se enrollaban y para leerlo se iba desenrollando y se iba leyendo o se iba escribiendo el libro. De hecho, la palabra volumen, por ejemplo, en español, procede precisamente del verbo evolvo, en latín, que viene a significar desenrollar. En este caso, el volumen sería el rollo, la palabra, sería la traducción literal al latín. Entonces, cuando hablamos del volumen, de escrito en varios volúmenes, esto viene porque en la antigüedad, obviamente no se podían hacer rollos muy grandes, porque si no empezaban a ocupar demasiado, entonces, cuando se terminaba un volumen, cuando se terminaba un rollo, se empezaba con otro. Entonces, cuando las obras eran muy grandes, se dividían en volúmenes y de ahí el nombre, aunque obviamente ya no lo leemos de esta forma. En el arte románico, normalmente, cuando vemos representados normalmente los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles suelen aparecer con el libro actual, en el formato actual, y los profetas suelen aparecer con el papiro o con el pergamino, con el rollo. ¿Por qué? Porque representa el Antiguo Testamento. Es decir, ellos eran muy conscientes en esta época de que el formato libro era más moderno que el rollo, de tal manera que los libros del Antiguo Testamento se representaban así y los libros del Nuevo Testamento con el libro, con el Códice, normal. Claro, aquí podemos ver en otras obras del Museo del Prado, y aquí es donde digo que vamos a hacer un paréntesis de ver la obra de Maderuelo, aunque enseguida volveremos, y donde vemos el uso del libro, es decir, tiene ese valor cultural. Fíjense en esta representación de Robert Campin, de la Anunciación. Robert Campin es un autor de Flandes, un autor del norte de Europa, del siglo XV, y representa en esta imagen la Anunciación de la Virgen María. Obviamente, los pintores solían contextualizar las escenas de la Historia Sagrada en lo que ellos conocían. Obviamente, ellos lo conocían, no sabían cómo eran los edificios, cómo eran las vestimentas de la época de Jesucristo. Entonces, ellos representan las escenas sagradas en el marco arquitectónico, doméstico, propio de su época. Y aquí vemos, por ejemplo, a la Virgen María representada en lo que viene a ser un atrio de un monasterio o de una iglesia y, bueno, está ya leyendo probablemente los textos sagrados y aparece el ángel. Entonces, fíjense, vamos a acercarnos un poco, cómo la Virgen María está leyendo el libro y el libro, bueno, fíjense que tiene un paño, es decir, se está leyendo con una especie de paño y detrás vemos ahí un armario lleno de libros. ¿Por qué se usa un paño? Bueno, hemos de entender que en esta época los libros eran extremadamente caros. ¿Por qué razón? No existía la imprenta, se escribía a mano y, por tanto, la copia de un libro pues llevaba mucho tiempo. Por lo tanto, tener un libro tenía un gran costo económico y también todo un gran costo de trabajo. Entonces, por lo tanto, la reproducción de libros era muy limitada. De tal manera que esto hacía que cualquier libro fuese una joya en sí mismo. Si bien día uno pierde un libro pues puede ir a la librería a comprar uno de la misma edición o de otra edición. En esta época si se perdió el libro no se tenía la garantía de que se podía recuperar la obra. Entonces, se solían esmerar los hombres del medievo a la hora de escribir de tal manera que se escribía con mucho cuidado, se decoraba, como luego vamos a ver, y luego también se forraba de una manera muy esmerada. Por lo tanto, los libros tenían ese carácter casi sagrado por su contenido y luego también si eran libros sagrados todavía más. Y de hecho, a veces, también el uso de un paño para tocar las sagradas escrituras revelaba un cierto respeto sagrado hacia algo que no se podía tocar directamente. Como ven detrás de la imagen de la Virgen aparece ese armario donde se guardaba con llave los libros y como digo, los libros eran tan valiosos que por eso se guardaban con llave en lo que se llamaba el Iurarium, en los monasterios o en las bibliotecas. A veces los libros se enganchaban con una cadena para que nadie se los pudiera llevar y por eso, bueno, ese celo por la cultura, ese celo por las obras. De hecho, les traigo aquí un texto de latín que es una súplica de un fraile franciscano que se llamaba Fernando de Illescas que hizo un convento en Toledo, en España, y donde él dice, bueno, dice ahí el texto, se teme que estos libros, libros o alguna parte de ellos sean robados por otras personas o de cualquier otro modo. Por tanto, se suplica al Santo Padre, al Papa Benedicto XIII en este momento que concediese la capacidad de prohibir bajo pena de excomunión que se robaran los libros de dicho monasterio, es decir, que el monasterio pudiera, digamos, tener la pena de excomunión para aquellos que lo robaran, de tal manera que eso pudiera en cierta forma hacer o propiciar que alguien se lo pensara dos veces antes de robar el libro. Entonces, fíjense el valor del texto escrito en la Edad Media y cómo esto se refleja en los cuadros que estamos viendo. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, también está en el Museo del Prado este cuadro de Ambrosius Benson que ya es del siglo XVI, Santa Ana con la Virgen María y el niño y fíjense cómo Santa Ana está usando el libro otra vez con ese cuidado, con ese esmero y ahí arriba les comparto un texto que encontré en su momento en la Catedral de León en España, el testamento de un obispo de León que dejaba todas sus pertenencias a distintas personas y entonces ahí en ese fragmento podemos leer al bachiller de Becerril no sé quién sería este hombre un libro Egidio de Fustán de ocho florines que era el precio del libro. Claro, yo cuando estuve indagando en este documento pensé quién será Egidio de Fustán entonces estuve porque me interesaba saber qué lecturas tenía este hombre este obispo y no encontraba ningún tal Egidio de Fustán hasta que al final caí en la cuenta no sabía yo que el Fustán es una especie de tela de terciopelo de algodón y se entiende que en realidad es un libro sobre un tal Egidio que podía ser Egidio romano que era un filósofo muy conocido de la Edad Media y que estaba forrado con el Fustán de tal manera estaba decorado y de hecho cuando uno lee el testamento pues va viendo que en otros libros hace descripciones similares un libro con terciopelo un libro con anillas etcétera entonces este valor estético del libro era muy fuerte en la Edad Media y bueno lo podemos ver aquí en estos cuadros del Museo del Prado por tanto el libro al ser hecho a mano y al tener ese valor solía decorarse y cómo se decoraba pues por ejemplo aunque esto no es del Museo del Prado se lo traigo por curiosidad es un cuadro que se llama Pasionario de Baisenau y aquí vemos a un tal Fraigofilo que es un clérigo que se representa a sí mismo pintando la inicial de una de sus páginas y le vemos con los objetos que utiliza normalmente entonces aquí por ejemplo encontramos las pinturas que utilizaba encontramos el pincel y luego encontramos pues la vara que servía para apoyarse y no tocar la página y luego por último el Rasorium que es una especie de cuchilla que servía para aplanar el pergamino la piel del animal y escribir y de tal manera se podía escribir y seguir los guiones rectos también el Rasorium servía para borrar no existía la goma o el borrador entonces cuando se cometía un error se rascaba y se volvía a pintar a escribir encima ¿bien? bueno entonces viendo un poco esa cultura del libro en la edad media pues volvemos otra vez a la época de Maderuelo en la época de Maderuelo además los libros que se leían en esa época eran de pergamino es decir de piel de animal las hojas estaban hechas con piel de animal con lo cual todavía encarecía aún más la obra ¿por qué? porque para hacer un libro piensen que había que incluso sacrificar todo un ganado de ovejas o de cabras porque bueno pues con la piel de sus animales había que escribir por lo tanto era un material muy caro a partir del siglo XII poco después de esta época va a empezar a llegar el papel a Europa el papel se inventó en China luego los musulmanes los árabes en su expansión territorial entran en conflicto con el imperio chino de aquel momento capturan algunos chinos y estos les enseñan el arte de hacer papel y luego esto llega al siglo XII a Europa y supone una mayor extensión del conocimiento porque ya el libro sigue siendo laborioso porque hay que escribir a mano pero al menos digamos es accesible a muchos más bolsillos que antiguamente porque ya el papel es infinitamente más barato como vemos aquí pues vemos la representación de ángeles la representación también de los evangelistas por ejemplo pueden ver ahí a este personaje con cabeza de león que no es sino San Marcos esto es lo que se llamaba o lo que llaman los historiadores del arte el tetramorfos la representación de los cuatro evangelistas por el símbolo de cuatro animales bueno de tres animales más un ángel San Mateo sería representado con el ángel San Lucas con el toro San Juan con el ávila y San Marcos por el león hay distintas interpretaciones o explicaciones de por qué se escoge para cada evangelista uno de estos animales pero bueno no vamos a entrar en ello y tampoco es que sean explicaciones seguras de por qué se eligió estos cuatro animales entonces vemos por tanto debajo a los apóstoles y profetas arriba a los ángeles a los serafines que tienen ojos en todo el cuerpo como pueden ver en el serafín que queda a la derecha es una es según la descripción que hace Isaías de los serafines y luego bueno pues los evangelistas y luego tenemos como digo la escena principal de la cruz de la vera cruz y luego la creación de Adán y Eva y el pecado original como saben Jesucristo es muchas veces llamado el nuevo Adán ¿por qué? porque si por un hombre entró el pecado en el mundo Adán por un hombre sale es sacado por Jesucristo entonces tenemos la contraposición de ambos por un lado la creación del hombre por Dios y luego el pecado de Adán y Eva como pueden ver pues aparece la representación de los cuerpos muy esquemática porque obviamente la pintura románica no es naturalista es una pintura muy simbólica tampoco es seguro que no usaban modelos porque en esta época no se destilaba esto el uso de modelos empieza en el arte gótico sobre todo en el renacimiento y bueno pues ahí vemos la caída del pecado pero luego enfrente al cordero de Dios que quita los pecados del mundo y aparece ahí representado en la Veracruz en la cruz en la que se sacrificó por todo el género humano bien pero aquí hay un detalle y esto es una interpretación mía personal pero creo que es válida aunque todavía tengo que comprobar y es creo que aquí se ve el ideal cruzado de Alfonso el batallador es decir el rey que encarga pintar estos cuadros según las investigaciones que han hecho los historiadores del arte bueno ahí tiene una escena de una película que se llama el reino de los cielos que a mí personalmente no me gusta porque me parece no representa bien la historia de las cruzadas de ese periodo pero bueno hay que reconocer que en lo que es la ambientación histórica y la producción pues tiene mucha calidad ¿no? entonces en esta película se representa el ejército de los cruzados llevando la Veracruz es decir la cruz de Cristo que era la gran reliquia que estaba en Jerusalén a la que iban los peregrinos a venerar entonces como saben Jerusalén en el siglo octavo cayó en manos de los musulmanes y bueno los musulmanes en principio dejaban pasar a los peregrinos cristianos para ir a Jerusalén a venerar la cruz pero esa permisividad se fue retirando y con el tiempo incluso pues sobre todo los turcos que eran tribus de Asia Central que se convirtieron al Islam y empezaron a enviar hacia el Oriente Medio pues atacaban a los peregrinos y además incluso hubo un califa de Egipto que decidió que destruyó la Basílica de Santo Sepúlpo directamente ¿no? entonces después de todas estas agresiones los cristianos pues convocados por el Papa Urbano II marcharon a recuperar los altos lugares entonces fíjense que no que hay un gran parecido entre la la reliquia que aparece en la película y la de y la de la de Maderuelo y yo creo pero lo que pasa es que todavía no lo puedo afirmar porque estoy buscando todavía la crónica o las fuentes escritas donde se le escriba la reliquia de la Veracruz que efectivamente la cruz de Cristo estaba digamos guardada en una gran bajo chapas de oro ¿no? para proteger la cruz y también bueno pues para adornarla entonces entonces esa Veracruz por la cual van los cruzados que de hecho se llaman así porque hacían ese voto de cargar con la cruz de la peregrinación y de la guerra para llegar a Jerusalén pues se hace representar en este en esta pequeña ermita ¿no? por Alfonso el Batallador de hecho bueno en la Edad Media encontramos muchas cruces doradas como esta por ejemplo que es la cruz de Los Ángeles de Oviedo que de hecho Oviedo es una región del norte de España en cuya bandera de hecho aparece representada la cruz similar a esta y esta cruz además tiene una historia curiosa ¿no? se cuenta que llegaron unos peregrinos al rey de Oviedo en aquel momento y bueno le pidieron que les diera unas joyas y una cantidad de oro para hacer una cruz entonces él se lo dio y se cuenta que se encerraron en una habitación que no salieron que se veía luz por debajo de la puerta y luego cuando abrieron habían desaparecido Los Ángeles y solamente estaba esta cruz ¿no? que es una historia muy bonita y que bueno traigo a colación porque el que me está escuchando de Piura probablemente esté pensando ya en la historia del Cristo de Ayabaca que tiene también un relato muy parecido y también es un relato que además no solamente está en el Cristo de Ayabaca sino en otras imágenes sagradas del Perú ¿no? entonces vemos como estas historias también como que formaban parte de la religiosidad popular del mundo ibérico medieval y luego en la conquista se trajeron al Perú ¿no? Bien luego ¿qué se representa? ya que hemos visto todas las escenas de la Vera Cruz la representación de los apóstoles ¿qué es lo que se representa en esa ermita? pues se representa en mi opinión la Jerusalén Celestial que aparece descrita en el Apocalipsis aquí tienen una página de lo que se llama un Beato los Beatos son unos códices bueno Beato fue un monje que del siglo VIII en España que vivía precisamente en Asturias en esta región donde estaba la cruz ¿no? de Oviedo en esa época los musulmanes ocupaban casi toda la península y Beato se dedicó a hacer comentarios del Apocalipsis ¿no? entonces aquí vemos esta representación de la Jerusalén Celestial que aparece en el Apocalipsis ¿y cómo aparece la Jerusalén Celestial? con doce puertas custodiadas por los doce apóstoles y luego y también por profetas y luego el el Cordero en el centro Jesucristo y dice que no hay sol sino que toda la luz de Jerusalén es irradiada por el Cordero el Cordero da luz a toda la Jerusalén Celestial y ya no habrá llanto ni dolor ¿no? porque el viejo mundo habrá pasado como dice el Apocalipsis entonces fíjense cómo la elección de este tema religioso está muy en conexión con el contexto histórico que estamos abordando porque aparte de la representación de la reliquia de la Veracruz que era el objeto de predilección de los cruzados en este momento se está conquistando o se va a conquistar Jerusalén y precisamente no es casual me parece a mí que se quiera representar la Jerusalén Celestial la salvación eterna pero también aludiendo a la recuperación de esa Jerusalén terrenal que también nos lleva a esa Jerusalén Celestial porque la peregrinación era una expiación de los pecados para la salvación eterna ¿bien? entonces fíjense cómo bueno pues creo que el tema la elección de este tema en esta ermita no es casual y arriba en lo alto de la bóveda pues aparece Jesucristo ¿no? pues ese cordero que ilumina toda la Jerusalén Celestial y aparece con el libro de la vida el libro de los siete sellos que aparece también en el Apocalipsis y bendiciendo en acto de bendición y aparece en toda su majestad es el Cristo Pantocrator que en griego significa todopoderoso y aparece lo que los historiadores del arte llaman mandorla mística ¿qué es la mandorla mística? literalmente significa la almendra mística porque mandorla en italiano es almendra se llama así por la forma que tiene y vendría a ser una representación de la pureza de Cristo es decir Jesucristo es el redentor del mundo pero no se contaminó con el mundo es decir él fue perfectamente inocente y aunque cargó con los pecados del mundo no se manchó con ellos entonces aparece como esa especie de ser inalcanzable de ser intocable por lo mundano en la representación de la mandorla mística y luego pues con un estrado como dice el mundo será el estrado de sus pies pues ahí aparece también esta representación y vemos los ángeles que sostienen la gloria y adoran a Jesucristo la otra iglesia cuyos frescos están en el Museo del Prado es la de San Baudelio de Casillas de Berlanga es una iglesia del siglo XII y esta iglesia pertenece a los mozárabes bueno fue una iglesia mozárabe ¿quiénes eran los mozárabes? los mozárabes eran bueno la palabra mozárabe proviene del árabe y significa arrabizado entonces cuando los musulmanes conquistaron España eran un contigio gente muy reducido con lo cual después de las victorias militares lo que hacían eran pactar con los habitantes de España y de hecho bueno pues en principio se respetaron se respetó la religión cristiana de los habitantes a cambio de la obediencia política a los emires y al califa y estos mozárabes pues en principio era la mayoría de la población poco a poco fueron disminuyendo porque se les perseguía porque había conversiones al islam y entonces bueno los mozárabes sin embargo hablaban árabe cristiana lo árabe y por tanto digamos que adoptaron la cultura árabe salvo en lo religioso que se mantuvieron cristianos entonces en el siglo XII cuando los cristianos fueron avanzando conquistaron Toledo como antes dije que era la antigua capital del reino hispano de los visigodos la situación de los mozárabes se fue haciendo cada vez más difícil lo que quedaba de territorio islámico porque ahí llegaron un imperio norteafricano llamado los almorávides que literalmente pasaron a cuchillo a muchos cristianos las escenas que hemos visto del ISIS del Daesh del llamado historio islámico hace unos pocos años en Siria y en Irak pues no son nuevas si uno lee las crónicas almorávides es decir las crónicas musulmanas no las cristianas las musulmanas y donde se cuenta lo que se hacía a los cristianos decapitaciones etcétera pues uno ve que estas cosas no son nuevas se han repetido en la historia pero en esta época sucedió que pasó entonces que los mozárabes por una cuestión de supervivencia fundamentalmente emigraron al norte cristiano y entonces en la provincia de Soria que es una provincia que está en el centro de España en un territorio que ya era cristiano pues hicieron algunas iglesias que son algo distintas de las iglesias románicas porque ellos están en su propio estilo entonces fíjense esta iglesia por ejemplo que tiene forma de palmera la columna central es como una palmera y bueno pues alrededor de ella pues está el templo entonces bueno pues aquí aparecen representadas algunas escenas y esta aquí hay una cuestión interesante y es el tema de los bestiarios en la edad media bueno pues los animales tenían una simbología en la edad media se pensaba que las piedras los animales toda la creación tenía propiedades pero propiedades más allá de lo físico sino propiedades morales propiedades es decir había una íntima conexión entre el mundo espiritual y el mundo material es un tema interesante que no me puedo detener en ello pero simplemente hemos de entender eso y también hemos de entender el valor simbólico de los animales por ejemplo se ha especulado con que la escena que tienen arriba de la caza de un venado pudiera representar la búsqueda mística como por ejemplo cuando San Juan de la Cruz siglos después dijo que él quería dar a la caza alcance entonces esa representación esa representación esto perdón creo que hay problemas ya van con un poco de retraso las imágenes entonces no sé si están viendo ahora esta de la caza del ciervo la caza de las liebres pues como digo pueden tener un sentido místico luego por ejemplo bueno espero que lo puedan ver si no no se preocupen que saldrá la imagen también este va a utilizar chambodelio de Berlanga encontramos la representación por ejemplo de osos o de elefantes y en ese sentido la representación de estos animales no es casual el oso es símbolo de la pereza de la lujuria a veces y por tanto bueno pues este y la cultura perdón permiso disculpe como digo se ve aquí ¿no? el elefante se ve aquí el oso y el oso como digo representa la lujuria representa la pereza y el elefante bueno obviamente es muy probable que la gente de esta época jamás hubiese visto un elefante ¿cómo sabían de los elefantes? bueno porque ya en la época romana por ejemplo Dioscórides fue un hombre que fue recopilando una historia natural ¿no? Aristóteles lo había hecho previamente entonces estas obras se conservaron en el medievo se copiaron en los monasterios como hemos visto antes y se leían por parte de los clérigos que luego les decían a los pintores lo que tenían que representar entonces el elefante en la Edad Media en el occidente cristiano simboliza la castidad porque según su creencia según la historia natural de Dioscórides el fisiólogos que sea como se llama esta obra ellos pensaban que el elefante era casto es decir no apenas tenía libido ¿no? entonces pasas a representar la castidad y también pasas a representar en cierta forma la figura de Cristo porque es un animal bueno es un animal de bondad es un animal puro y por tanto puede representar a Jesucristo que soporta sobre su peso sobre sus hombros la iglesia como podemos ver ahí ¿no? entonces como saben en la antigüedad Aníbal para luchar contra los romanos puso torres encima de los elefantes desde donde atacaban a los romanos pero luego esa imagen se trastoca sufre una metamorfosis de una mutación y pasar a representar esto ¿no? entonces los animalarios como digo los animales en la Edad Media pues tenían toda esta simbología por tanto servían para adoctrinar a la gente cuando alguien entraba a la iglesia pues veía todas estas representaciones además era muy común el contraste entre un animal bueno y un animal malo es decir el contraste entre los vicios y las virtudes y es lo que en la Edad Media se llamaba también la psicomaquia es decir la lucha entre los vicios y las virtudes la lucha entre el bien y el mal la lucha que al fin y al cabo en su interior cada cristiano cada persona tiene que lidiar entre sus buenos deseos y sus malas pasiones ¿no? entonces venía a representar esto bien para ir terminando porque creo que ya se nos acaba el tiempo simplemente bueno para representar estas ideas de la simbología de los animales les traigo aquí el ejemplo de la Divina Comedia de Dante ¿no? entonces por ejemplo los primeros versos de la Divina Comedia me van a perdonar los voy a leer en italiano rápidamente porque traducir las poesías a veces es un poco es un poco bueno pues no se pierde el valor poético de la obra en cierta forma en el mecho del camino de nuestra vida mi ritrovai pero una selva oscura que la llita vía gasmarrita que quiere decir en el medio del camino de nuestra vida me encontraba en un bosque oscuro en el que la derecha vía ¿no? estaba perdida ¿hay cuánto a dir cuál era de cosa dura esta selva selvaya que es áspera y fuerte que en el pensier renueva la paura? ¿cuánto se puede decir de esta cosa dura de esta situación dura de esta selva selvaya es decir de esta selva salvaje de este bosque salvaje áspero y fuerte que cuando en el pensamiento cuando se recuerda renueva el temor ¿no? obviamente es una alegoría Dante lo que está hablando es que cuando se encontraba en el camino de nuestra vida en la mitad del camino de nuestra vida en su vida en sus años 30 de su vida pues se encontraba en una situación en una situación penosa ¿no? la biografía de Dante Alighieri la verdad es que nos habla pues de una vida azarosa de una vida complicada y entonces él transmite en su divina comedia esa situación ¿no? y entonces dice que cuando ve el sol cuando ve que ella tiene la salvación ¿no? se encuentra con tres fieras que son un leopardo bonza que representa la lujuria un león que representaría la soberbia y una loba que representaría la cupíritas es decir las malas inclinaciones bueno esta interpretación puede que no sea unánime entre los los comentaristas de Dante pero ciertamente los animales tienen una simbología ¿y qué es lo que salva Dante? pues la figura de Virgilio ¿no? que pues luego pues como sabemos todos le hace de de Cicerón o bueno le hace de de Guía por el infierno por el purgatorio por el cielo ¿no? entonces bueno y ahí tienen una representación de William Blake este pintor inglés del siglo XVIII que es realmente muy enigmático ¿no? entonces también hizo esta pintura sobre sobre la divina comedia entonces fíjense como Dante usa los animales para transmitir estados de ánimo para transmitir pasiones para transmitir vicios ¿no? y esto no era nuevo lo vemos representado en el en el oso en el león en el elefante en el ciervo de maderuelo ¿bien? y por último para terminar pues fíjense por ejemplo un elemento que nos habla de los mozárabes ahí aparece un soldado y aparece con un escudo redondo del cual cuelgan una especie de borlas y fíjense en esta representación contemporánea como este escudo era propio de los musulmanes es decir de los árabes mientras que los cristianos usaban otro tipo de armamentos ¿no? entonces esta representación nos habla de los mozárabes de esta gente que aunque eran cristianos pues habían un poco adoptado las maneras del mundo árabe ¿no? en España posteriormente los mudéjares serían al revés los musulmanes que se quedaban en territorio cristiano mantenían su identidad con muchos manes y luego cuando se convirtieron en cristianismo eran los moriscos ¿no? que eran eran ancianos pero que mantenían pues un poco su lengua propia sus maneras etcétera entonces bueno había seleccionado muchas más obras pero bueno ya preveía que no iba a dar tiempo a ver todo esto porque realmente bueno pues el Museo del Prado da para mucho estos temas dan para mucho así que si los que están escuchando pues quisieran hacer una segunda charla en algún momento pues yo estaría encantado de poder seguir con este tema de las pinturas quizás sea más interesante ahora pues dar no dar pie a los a los asistentes para que planteen sus preguntas sus comentarios y bueno si luego hay un poco más de tiempo podemos hacer otra obra si desean pero bueno creo que en principio me quiero ajustar al tiempo así que bueno muchas gracias y espero que esto les haya despertado un poco de interés en el arte románico y un poco en el gótico que hemos visto Muchas gracias al doctor Guillermo Arquero por este paseo por el Museo del Prado que desde luego permite una continuación o continuaciones de momento yo tengo aquí tres preguntas una muy concretita y dos más amplias voy a hacer la pregunta concreta y la primera así más amplia juntas la pregunta concreta es muy simple es bien concreta ¿de qué país es Benson Ambrosius? y la pregunta más general es si existen además del tema religioso y el heroico otros temas que se hayan abordado en la época medieval bien sobre Ambrosius la verdad es que no sé no sé muy bien a qué a qué pertenece pero creo que es flamenco es decir de Flandes lo que hoy en día llamaríamos Países Bajos de Holanda y Bélgica entonces en esta época obviamente las naciones europeas no existían como existen hoy de hecho España no existía como tal sino que eran diversos reinos coronas etc entonces en Flandes ocurría un poco lo mismo lo que hoy en día es Países Bajos y Bélgica y parte de Francia incluso entonces era de esta zona pintura flamenca y luego la otra pregunta por favor ¿podrías repetir? sí claro la pregunta es si además del tema religioso y el heroico existen otros temas que se hayan abordado en la época medieval bien bueno otros temas sí hay temas bueno hay que reconocer que la mayor parte del arte medieval es sacro es decir es un arte eminentemente religioso hecho por la iglesia o por los nobles pero también con un sentido devocional aparte luego de las obras así épicas las representaciones caballerescas otros temas que aparecen en la pintura medieval pues a veces son sobre todo los códices de lo que se llama las marginalia es decir los márgenes los monjes a veces por entretenimiento se dedicaban a representar imágenes satíricas de la sociedad luego también tenemos algunos pintores flamencos como el Bosco que es muy interesante y también transmite a veces cuadros oníricos que de hecho alguno de ellos está en el Museo del Prado y bueno varios de ellos de hecho y y eso serían un poco los temas luego también a veces a veces aparecen representaciones del mundo clásico del mundo antiguo Alejandro Magno los filósofos pero no es muy común entonces ciertamente no me atrevo a dar porcentajes pero yo diría que más del 80% del arte medieval es religioso bueno tenemos tres minutos para dos preguntas así que habrá que sintetizar y quedamos pendientes a otra ocasión donde sigamos paseando por el Museo del Prado se mencionó dice una pregunta que los libros tenían mucha mucha decoración estaban muy muy ilustrados decorados esto tiene que ver es algo así como una base para el futuro estilo barroco bueno yo creo que no o sea creo que el estilo barroco para empezar bueno los libros del barroco que se hacen ya impresos suelen ser muy decorados en lo que son los grabados pero lo que es el cuerpo del texto no tiene casi decoración si es cierto si es cierto que en la época barroca hay copias de obras medievales es decir al hombre barroco el hombre del renacimiento suele renegar de la edad media de hecho el concepto de edad media es un concepto peyorativo que crea a los humanistas del renacimiento quieren volver a Grecia y Roma pero el hombre del barroco tiene como más interés en lo medieval y entonces si podríamos ver ahí un nexo y de hecho por ejemplo en el barroco peruano y es una cosa muy curiosa hay muchos elementos medievales que se perdieron en España en España donde el renacimiento tuvo más impacto el arte barroco posterior está menos ligado a temas medievales que el arte por ejemplo de Cusco o de Quito bueno por ahí sale otro tema para otro para otro conversatorio la presencia de temas medievales en el arte barroco cusqueño o quiteño la última pregunta realmente ya nos movemos al filo de la hora es una pregunta en fin nada fácil de responder ¿cuáles son las obras imperdibles en el Museo del Prado? supongo que se refiere a las obras que tienen que ver con la edad media claro claro pues hombre yo diría aparte de estas yo les recomendaría Van der Weyden El Bosco Camping y luego ya en general pues tenemos la colección de Velázquez Goya en fin pero en la página web lo bueno que tienen es que está muy bien ustedes pueden encontrar ahí las principales obras del Museo del Prado las épocas etcétera entonces ahí pueden encontrar muy bien y si lo también pues si te gusta me pueden escribir al correo electrónico guillermo.arquero.edu.p y yo encantado también de recomendarles obras o lo que sea y luego si en el futuro hacemos otra charla pues espero poder ofrecerles más obras muy bien muchísimas gracias esto tendrá una continuación y cuando ya se pueda viajar yo sugiero que hagamos una continuación ya real paseando de verdad por el Museo del Prado y con una guía tan experta bueno esto ha sido desde el Centro Cultural de la Universidad de Piura nos despedimos ya muy cordialmente les deseamos que tengan un tranquilo fin de semana cuídense todos mucho y ya saben en la página de Facebook y en la página web del Centro Cultural encuentran todas las actividades esperamos verles en otra actividad prontito muchas gracias y muy buenas noches doctor Arquero muchísimas gracias y hasta la próxima visita al Museo del Prado muchas gracias doctor muchas gracias a todos ha sido un placer